Esta parte de aquí está fracturada ya, es muy probable que ese bloque se termine deslizando con un poquito de agua que le ingrese por esa grieta y va a llegar hacia la parte del centro. En este video se puede observar cómo se encuentra la parte superior del deslizamiento en el kilómetro 117 de la carretera interamericana sur, en el sector de la Hortensia. En este punto la maquinaria trabajó durante todo el día, por lo cual el paso estuvo regulado. La cantidad de material desprendido es considerable y estas enormes piedras son ejemplo del peligro que existe. Hay mucho material en la parte alta del deslizamiento, ese deslizamiento no es nuevo, es un deslizamiento que el invierno pasado nos dio problemas. Se ha estado trabajando, se hicieron unas terrazas en la parte alta para poderlo estabilizar. Sin embargo, en este momento esas terrazas inclusive, de las dos que habían, ya queda solo una, porque el deslizamiento ha ido caminando un poco más. Los conductores tienen que esperar mientras se hacen los trabajos y saben que esta zona es crítica y que la precaución tiene que aumentar. Sí, claro, claro, pero ya hay que podemos hacer, el tiempo es, hay que luchar contra el tiempo y nada más. Y ya hay, las cosas pasan por algo, nada más gracias a Dios que no ha pasado nada y ahí, que digamos no ha habido ningún accidente ni nada. Me imagino que también ustedes como conductores con más precaución de lo común, ¿verdad? Para evitar alguna sorpresa. Sí, claro, claro. Se imagina uno ir pasando así, por ejemplo, y que vaya cayendo una cosa de esas, no es nada, nada, así como que muy bueno. Claro, claro, está muy constante la caída, ha estado muy constante y ahí no, ahí sí, teniendo mucha precaución, sobre todo porque ya está muy fea la lluvia y todo eso. Es un tramo que desde el año pasado está dando problemas, ¿verdad? Sí, claro, ha estado dando muchos problemas últimamente, como se puede ver ahí, la barra está fea, sí. Los cierres nocturnos en este tramo continuarían para evitar algún accidente debido a lo inestable del terreno, la lluvia y la neblina que se presenta en la zona. Que si bien es cierto, podría ser que no caiga nada durante la noche, también es cierto que si cae un material durante algún transcurso de la noche, podría ocasionar alguna emergencia, quizás un poco mayor a la que sería solo caída de material. Ahora, ¿qué queremos con esto? Lo que queremos es que la gente entienda que no es un tema antojadizo, es un tema de prevención, hay que prevenir precisamente que alguien sufra, pero además vamos a ver, el tiempo nos viene diciendo que ya entramos en la época de lluvia, esa época de lluvia significa que hay mucha cantidad de agua en menor tiempo. Y es que los expertos llaman la atención por la cantidad de lluvia que está cayendo en la zona montañosa. Aunque no llueva en el cantón de Pérez de León, en la parte de San Isidro, en la parte de las montañas estamos teniendo agua de forma constante, entonces alguna gente en la parte del valle va a decir, mire, pero si ni siquiera está lloviendo, no, sí, pero aquí sí, no puede ser que no esté lloviendo, pero en la parte alta de las montañas las lluvias están siendo constantes y permanentes, entonces lo que nosotros estamos evitando en este momento es una tragedia mayor. Este deslizamiento en la hortensia comenzó a dar problemas desde 2017 por los efectos de la tormenta tropical Nate.